Hemos estado ya trabajando con la confección del padrón y necesitamos que se acerquen los jóvenes que cumplan 18 años hasta el día 5 de septiembre inclusive para ser incorporado en el padrón. Y además todas las personas que hayan hecho cambio de domicilio desde otras localidades, no dentro de la misma ciudad, desde las elecciones anteriores a intendente hasta el 4 de abril, perdón, que es el último plazo que tenemos para el padrón provisorio. O sea, aquellos que hayan venido a vivir a Marcos Juárez desde las últimas elecciones en adelante y que quieran votar en estas elecciones, tienen tiempo hasta el 4 de abril. Exactamente, porque ya el 5 es el cierre del padrón provisorio, entonces hasta ese momento vamos a estar recepcionando la fotocopia de los documentos de lunes a viernes de 16 a 18 horas, que es el horario donde la Junta Electoral funciona. Solamente por la tarde, aclaremos esto, porque por ahí la gente, a la mañana esto va a seguir funcionando como registro civil, ¿no? Exactamente, por la mañana el registro civil como es normal y por la tarde de 16 a 18 la Junta Electoral, pero en la oficina de registro civil. ¿También los jóvenes que cumplen los 18 años tienen plazo hasta el 4 de abril? No, no, no pueden hacerlo. En realidad hacemos el provisorio ahí. El tema más de todo del 4 de abril son los cambios de domicilios. El tema de los adolescentes o de los jóvenes hasta llegar al definitivo, que son tres meses más, ahí pueden incorporarse. Y entonces que hay tiempo, pero que ya lo pueden ir haciendo precisamente, ¿no? Para que después no haya que esperar ni hacer cola. Exactamente, así no hay tantas modificaciones que hacer en el padrón posterior. ¿Aproximadamente de cuántas personas habilitadas para votar tiene el padrón de la Ciudad de Marcos Juárez, Silvia? No tengo ni idea hasta que no lo tenga confeccionado. Después del 5 de abril te doy esa información. ¿En ese padrón van a estar contempladas también las bajas por fallecimiento? En realidad yo lo que tengo es el padrón todavía del 2006. Yo estoy trabajando con ese padrón. Hablé con el secretario de la Junta Electoral de Córdoba, que es el doctor Diers, y él estaba viajando la semana pasada a Buenos Aires para traerme un soporte magnético del padrón de ellos depurado. Depurado, entre paréntesis, porque sabemos que pasan años y tenemos los fallecidos incorporados todavía. Pero bueno, vamos a intentar compulsar uno con otro y ver qué se puede hacer. De todos modos, después de... Si el tiempo me da como para hacer una depuración de los fallecidos, no creo que sean tantos, pero bueno, quizás lo podamos hacer. ¿Ustedes pueden confeccionar un padrón propio fuera del padrón general de la provincia? Digamos, un padrón local, absolutamente local. Exactamente. La carta orgánica nos permite a nosotros hacer un padrón municipal. Por eso nosotros hacemos las altas y las bajas y las incorporaciones de los jóvenes que cumplan 18 hasta el 5 de septiembre.